Por otra parte, ¿qué tanto está vigente las artes marciales en las películas? Hubo un tiempo que hubo mucho auge en las películas de artes marciales. ¿Sigue vigente ese auge? Hubo un momento en que las artes marciales, las artes marciales, eran muy populares en películas. ¿Crees que ahora mismo, hoy, las artes marciales son muy populares en algunas películas? Sí. En China es muy populares para el Kung Fu. Es un largo, largo de la historia. En los años 2000, 3000, 5000 años, creó el Kung Fu. Es muy antiguo, histórico para el Kung Fu. Los chinos, los otros que me gustan, los que me gustan. Los que me gustan los películas, los que me gustan los de los que me gustan. Es muy, muy, muy de los que me gustan los Kung Fu. Los de los que me gustan los de los que me gustan los que me gustan los del bebé de la historia. y el director de la fighting action y en la TV, en la TV, en la station. También, yo voy a ir a mi movie. Muchas personas están mirando, Oh, you, with the, this is Jackie Chan. Oh, you, the movie, the movie. Oh, they know it. Yeah, so, because this, the old movie, it's not only in China, this is the area. They go every country. So they match, they're looking, they're lovely, the Kung Fu. So they want to learn the Kung Fu. Yeah. Dice que las películas en China, Kung Fu son muy famosas. Mucha gente ama Kung Fu en China, en Hong Kong, en muchas partes de Oriente. Que principalmente han sido iconos que Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, quienes se han promovido a través de todo el mundo, principalmente porque han viajado y que actualmente el cine de Hong Kong, el cine chino, está promoviendo todavía las artes marciales y que sí siguen vigentes. Que quizá no están llegando aquí en el país, pero que una de las producciones también de aquí, del maestro Chu Chi Lin, es difundir a través del arte. ... ...